Realizar operaciones, saturaciones, puntos de control, operativos fijos, operativos móviles, puntos de contención al delito, asimismo patrullaje en moto, patrullaje en vehículo. Esto con la finalidad de lo que es ser una contención al delito, como lo dije, asimismo evitar hechos delictivos y tenemos hoy aproximadamente más de 150 hombres que nos van a acompañar para las diferentes actividades. ¿Hay zonas identificadas a donde iniciarán operaciones? Así es, nosotros tenemos nuestras estadísticas y focalizamos nuestros recursos en las zonas más afectadas, donde tenemos mayor incidencia, donde vemos la mayor problemática. Entonces ya tenemos definido cuáles son los puntos que vamos a desplegar a este recurso. Ahora bien, en el caso de Tela, por la desaparición de varias personas, la acción será más fuerte. Así es, por ese lado, la parte de la regional número dos está realizando sus trabajos, así con sus equipos de inteligencia e investigación y también tenemos personal en ese sector. Y nosotros aquí haciendo nuestra labor, evitando lo que es los diferentes delitos y si necesitamos realmente el apoyo de la sociedad. La seguridad no solo es de la Policía Nacional, necesitamos el apoyo también de la comunidad. Respecto a ese caso, ¿cómo avanzan las investigaciones? Ya el ministro de Seguridad daba un adelanto. Bueno, como lo que es este tipo de trabajo, donde va la parte investigativa, esto es bien delicado y muy sensible para darlo a conocer, pero sí hay avances significativos por parte del ente investigativo. ¿Podríamos contar con captura en las próximas semanas? Posiblemente. Así mismo en este sector, como en el sector del lado de San Pedro Sula, Tegucigalpa, porque estas actividades son a nivel nacional. La intención de nosotros es hacer una contención al delito y capturar a todas aquellas personas que tienen orden de captura pendiente y que se cometan delitos en flagrancia. Gracias al comisionado Lenine Morel, el jefe de la regional número uno que comprende este departamento de Atlántida, Islas de la Bahía y también zonas aledañas. Pero tenemos a su comisionado Wilson Palma, buenos días. Buenos días. Pues listo ya para el despliegue a nivel local. Sí, efectivamente, muy buenos días. Así como usted lo menciona, la Policía Nacional a través de sus direcciones, en acompañamiento con las Fuerzas Armadas, pues el día de hoy estamos ya preparados para hacer la distribución del recurso humano, aquí específicamente en el municipio de La Ceiba, con el objetivo de realizar las actividades operativas que nos corresponden. ¿Cuántas zonas serán intervenidas aquí en La Ceiba? Bueno, tenemos varios sectores, no los podemos mencionar cuáles son ellos, pero sí ya tenemos contemplado varios sectores que vamos a estar interveniendo, no específicamente este día, pero sí en el transcurso de la semana. ¿Cuántos elementos participan a nivel local? Vamos a tener un número considerable, de 150 a 200 efectivos, que van a ser distribuidos, como les mencioné anteriormente, con el objetivo de dar esa percepción de seguridad que se requiere la población. Siempre temas de seguridad, ¿qué avances o qué líneas manejan en torno a la muerte de una dama ayer a la altura del barrio Bellavista? Sí, ese hecho lamentable se corrió, se hicieron las primeras diligencias, estamos recabando información, tenemos ahí unos apoyos audiovisuales de lo acontecido, estamos tratando de ver cuál fue el origen o el motivo de estas personas darle muerte a esta fémina. Gracias al subcomisionado Wilson Vázquez Palma, que en estos momentos se integra a dirigir estas operaciones combinadas junto al... ¡Suscríbete al canal!